Hola que tal gente, bienvenidos acá al canal, les habla Jotagamber y bienvenidos a este canal chicos Estamos en el canjea tu planta jugando de la nueva planta de la versión 9.6.1 Ahora si viene lo chido Bueno, en ese caso crack, estamos en lo que es piratas 3 de la carpeta canjea tu planta jugando Que la encontrarán en lo que es el link que va a estar en la descripción de ese video Por acá miren, se van a mostrar como están pegándose los archivos En ese caso, entramos a files, a los archivos del juego, a novakao, cdn 9.6, level Y luego vamos a pegar el archivo que descargan Lo pueden hacer desde cualquier editor de archivos, desde el celular o por el que estengo utilizando acá Que se llama xfilexplorer Otra cosa, el apk de la versión 9.6, créditos para quien le corresponda crack Va a estar en lo que es el link de ese video Y ahora si chicos, empezamos Solo lo único que tienen que hacer es jugar ese nivel Y prácticamente tendrán totalmente desbloqueado a lo que es esa planta Que en ese caso se llama la zarzamora O la panderbush No se como es el inglés O bueno, mas o menos así suena O creo que me estoy equivocando totalmente Pero bueno, en ese caso lo único que tienen que hacer es simplemente Ganar dicho nivel Ustedes ganan totalmente el nivel Lo completan Van a hacer un poquito de monedas Porque nada es fácil en esta vida Pueden probar cualquier planta En ese caso, con lo que es la guisantrayadora Y la gorro de noche Y la otra planta que van a venir En este caso, como los había dicho en un video anterior Son de la versión 9.7.1 Por el momento solo va a salir esa planta De acá chicos, en ese caso también tenía que recalcarles algo Si es que no te quedó bien claro Lo que debes hacer para pegar ese tipo de archivos Por acá te dejo un video Que prácticamente es del archivo 9.5.1 Pero se explica mayormente detallado En lo que es esta parte de acá arriba De más o menos se podría decir Las ventanitas flotantes que a veces salen salir Y listo Simplemente ustedes sabrán dicho video Y se ponen a chequear Como se pega dichos archivos Esto no va a cambiar Bueno, si va a cambiar un poquito Porque es en la carpeta 9.6 Por eso puse un ejemplo claro En la parte primerita del video Para que no se puedan estar confundiendo un poco Pero para cualquier otro tipo de información Otra cosa Nuestra lista de canjea tu planta jugando Seguimos abiertos No olvides de comentar En ese caso Que planta quisieras ganar del juego Y también no olvides de apoyarnos Con tu grandioso like Suscríbete aquí al canal Para seguir creando contenido Semejante a ese También no olvides De compartir ese video Con tus amigos Para así poder llegar A más personas De acá chicos Simplemente acá pueden ver Estamos a punto de ganar Dicho nivel Es un poquito complicado Sí Pero bueno Creo que vale la pena Para canjear la planta Totalmente gratis De acá otro dato Curioso Que tenía que decirles Por acá En la parte final De dicho video O en este video O en cualquier otro tipo de video Van a encontrar Lo que es La lista total De canjea tu planta jugando En donde hemos hecho Mayor parte Y gran parte De todo lo que es Algunas plantas Tanto premium Como de paquetes de semillas Dentro del juego De acá Esto no importa Si es de la versión 9.5.1 O de la versión 9.6.1 Simplemente Esto es Totalmente normal Así que prácticamente Solo es Mover los archivos De una carpeta a otro Y listo Obtienen su planta Totalmente gratis Jugando en ese caso De acá chicos Ahora sí Conmigo será Hasta un próximo video Les deseo lo mejor Para su futuro torneo Y También no olvides De comentar Que te ha parecido Esa O que te parece Esa nueva planta Que ha llegado Y ahora sí crack Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal!